Autoridades policiales del departamento del Cesar se encuentran en la búsqueda de los responsables del crimen de un uniformado del grupo de infancia y adolescencia, quien fue atacado a Valle este jueves en el sector de la Primavera. Henry Quintero había llegado a su vivienda ubicada en la manzana B Casa 15 al mediodía de este jueves. Sin embargo, unos sujetos en motocicleta lo venían siguiendo. Segundos después, los hombres desconocidos lo abordaron y le dispararon en repetidas oportunidades, quedando el uniformado gravemente herido. Vecinos del sector de inmediato lo auxiliaron y trasladaron en un vehículo de servicio público hasta la clínica Santa Isabel, a donde llegó sin signos vitales. Es por ello que las autoridades desplegaron diferentes operativos con el fin de dar con la captura de los responsables de este hecho de sangre, originado al mediodía de este jueves. Henry Quintero, de 36 años, era un uniformado del grupo de infancia y adolescencia de la Policía del Cesar y llevaba 16 años y cuatro meses en institución policial. El hecho ha generado consternación entre la comunidad vallenata, teniendo en cuenta que Henry Quintero era una persona conocida por realizar labores sociales en la ciudad. quien apoyamos con todo el corazón porque sabemos que va a ser un gran gestor para nosotros los pobres, digamos, porque no es como los demás, que echando mentiras, que adornando palabras bonitas para que la gente se llene de engaños. Es una persona humilde igual que todo. Y por eso le doy gracias a Dios, le doy gracias a todas las personas que apoyamos a nuestro compañero Aníbal Luz, Partido Verde número 15.